Grupo Fórmula presenta Por el bien de todos ¡Hoy! Chumel, buenas tardes ¿Qué carajo tengo que hacer? ¡Esto es el plan! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita Y amigo amo de casa Parecía que nunca iba a llegar Pero llegó Por fin es viernes Y antes que se desentienda De sus obligaciones Y se entregue a los placeres Y a los gozos Es preciso estar bien informados A casi dos meses De la guerra contra el huachicol Amli presenta su informe Al respetable Pues ya para que no den dos vueltas Chainbaum quiere que la Guardia Nacional Vigile límites entre CDMX y el EDOMEX Morena ahora también Quiere eliminar el horario de verano Están ebrios de poder La ventanita del amor Se le cerró de nuevo a Sergio Mayer Y vuelve a regar el tepache Quieto ahí No se mueva Súbale a su radito Que ya llegó El quinto noticiero Más escuchado De la Radio Nacional Imagínense cómo están los otros El peor noticiero de México Ahora también Lo es en la radio Amigos Amigos No sé Si hace frío en la cabina El día de hoy O es solo Estar en la cima La cima del cielo En la cima del cielo Como decía Ricardo Montenar Señora bonita amigo Amo de casa Ya regresamos Ya estamos de regreso Hoy en viernes Por fin Muchas noticias muy buenas Muchas noticias muy buenas Amlo está a todo dar Siento que el gobierno está perfecto Lo estamos haciendo increíble Hay pluralidad Hay presupuesto Ya hay gasolina extra Incluso para la gente No es cierto Nada de eso está pasando En realidad Es porque es viernes Y es viernes En el peor noticiero de México Ahora también por la radio Les saludo como cada día Chumel Torres Me acompañan Osvaldo Cazares Víctor Hernández Y todo el equipo Que hace posible El quinto programa Más escuchado De la radio en México Otro aplauso ¿No? Sí, no La neta Dijiste quinto No, perdón No sé No, no, no Sexto no Quinto Es quinto Uno, dos, cuatro Ahí estamos O sea, te das cuenta Que estás en el top cinco Pero no hagas de cuenta Sí estás Pero no hagas de cuenta Sí, no hagas de cuenta Haz de cuenta, sí Te he estado muy presumido Ponto 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 que tienes cinco locutores ¿Quién es el quinto? Nosotros Que ni locutores somos Ni locutores somos No, no somos nada No le digas más Que don Fede Se va a molestar No, saludos a don Fede Don Federico Arriola Que ya nos felicitó Desde muy temprano ahora Por nuestro Nuestro logro obtenido Otro graban Estamos muy felices Un aplauso para don Fede Muchas gracias Estamos muchos felices Porque ya es viernes Este Y vamos luego luego Con la información Y esto es porque Amli Otra vez Andrés Manuel López Obrador Ya rindió el informe Porque usted dirá Oiga ¿La guerra contra el huachicol? ¿En qué quedó eso? ¿Cómo? ¿Cuántos arrestados? Este La gasolina ¿Qué pasó? Pues ya el presidente Andrés Manuel López Obrador Presentó Esta mañana El informe De las acciones Puestas en marcha En la guerra contra el huachicol A través de Pemex Afirmó Que el desabasto De las gasolinas Se encuentran ya restablecidos ¿También el combate al huachicol Está funcionando Pese a los intentos De sabotaje? Pues sí De los huachicoleros Obviamente Sí, sí, sí Y la mafia El poder Obviamente Me abrieron El presidente Reiteró Que el combate al huachicol Continuará Ya que es un gran problema Para el país Y cito No lo vamos a dejar Y no se ha erradicado Por completo El robo de combustible Todavía hay tomas Clandestinas Todavía seguimos Con el operativo No vamos a descuidarnos Vamos a mantener Todo el plan De esta manera En torno a lo sucedido En la explosión A Tlahuelilpan Y de algo Afirmó Que fue un suceso lamentable Además Fue una prueba Del riesgo Que lleva a robar combustible Por otro lado López Obrador Agradeció el apoyo A las fuerzas armadas En el combate al huachicol Dijo Perdón He contado con el apoyo De las fuerzas armadas Han sido eficaces Para resolver este problema Porque ahora ya somos fans Del ejército Oye No dijo Cuántas gentes Están arrestadas O algo así No Dijo que por un Este Que más adelante Va a dar cifras Ya cifras Pero ayer igual Había comentado Que se había reducido De como de De ochenta mil litros A ocho mil Pues claro que se va a reducir Si cierras la llave del agua Pues no hay agua Pero si va a dar números Vamos Si tiene planeado Yo sé que no es tu Tu asunto Pero ¿Por qué no lo usas De una vez? O sea O sea Tú GAP Tú GAP No me refiero a que Si ya Vas a pararte Y decir Voy a darle informe Luego al chico Oiga Los datos Los tengo mañana O sea Es como entregar la tarea Y nomás decir Ya la hice Y me quedó cañona Vamos bien ¿Estás desconfiado señor? No a ver Espérame Es que la verdad Es esta Dicho en esta analogía Es como si la maestra Es como si la maestra Te fue a revisar la tarea Y luego Ya la traes la tarea Y digo Si ya la hice Me quedó fregona De hecho es la mejor De la clase De usted la va a ver Y está increíble A ver Está en mi casa Bueno pero si fuera Cualquier hijo de vecina Es el señor presidente ¿Usted no le cree? ¿Cuándo se ha visto Que un presidente mienta? Esa que oculta información No creo que Tienes razón Explicó que los resultados Próximamente se darán a conocer Sin embargo Resaltó Que se logró disminuir Considerablemente el robo Otra vez Sin datos Por lo que aseguró Que se van a ahorrar Cerca de 50 mil millones de pesos Que serán regresados a la nación Este era el tema Que nos daba muchísimo gusto Que eran los 50 mil millones de pesos Que se van a invertir en el campo Eso dijimos el lunes Eso está fregón Sí Está padrísimo Padrísimo Bastante bien Vamos ahora con la Ciudad de México Y es porque la jefecita Claudia Chainbaum Plantea que la Guardia Nacional Ya que estamos en esas Vigile los límites Entre la Ciudad de México Y el Estado de México La jefecita de gobierno Se pronunció De acuerdo con la Guardia Nacional O tierra de nadie Como le dicen Exacto O sea no hay manera De que sepas Dónde empieza Y dónde acaba Igual El nieve Además Hay niebla Huele a azufre Se ve el ojo De esa corona Está bien horrorosa Esa parte Este Se pronunció de acuerdo Con la Guardia Nacional Obviamente Ya todos estamos muy felices Y afirmó Que trabajará junto Con el gobierno federal Que casualidad Para la vigilancia En la zona metropolitana Del Valle de México Ya dijo Chainbaum Es aprovechando Ya que está aquí La Guardia Nacional Présteme la tante Présteme la tante Vigíleme la frontera Que no se me van a colar Los del Edomex Ahí vienen los de satélite Vámonos Vámonos Así Oye pues que sí Sí está muy tremendo Digo los satélite Era la burla Pero Los de Catepec Es donde se hundió El caballo De la historia sin fin O sea Todos esos lugares Es donde pasa El día que fue La boda De mi hermana Nos regresamos En coche Y nos regresamos De Guadalajara A la Ciudad de México Padrísimo todo O sea La carretera Increíble Todo bien Seguro Nomás entramos A la misma Y Ya bachecillo Medio No funcionaba tanto La luz O sea Sí Se ponía más Sí La gente ya Te ve un poquito Más sospechosa Más gastas para aislar La jefecita de gobierno Expuso que la solicitud Al presidente de la república Es que las fuerzas federales Vigilen las zonas limítrofes De la capital Con el Estado de México Precisamente Lo que estábamos comentando Ahí donde Nadie sabe Dónde empieza Y dónde termina Pero ahí quiere La seguridad La señora Está bien Es donde se necesita Claro Cabe recordar Que antes de asumir La administración local Shane Baum Afirmó Que no sería necesaria La presencia De la guardia nacional Ahora guardia civil Ahora le dicen Guardia civil No Ya pronto le voy a decir Así Los ositos cariñositos Que de repente Usan pistola Que regañan Exacto Que regañan Los soldados del amor Soldados del amor Así le voy a decir después Al confiar En que la policía Capitalina Asumiría la tarea Para garantizar La seguridad De los capitalinos O sea No necesitábamos De esta guardia Pero de repente Bueno un par Bueno tres Oye Mi onda Se me hace que Esto se va a empezar A poner de moda O sea Ya van a empezar Los gobernadores Oigan yo también Es que Presámenla Presámenla Porque si la necesito Acá está muy Horroroso En fin No obstante Con casi tres En Chiapas La van a necesitar Para que no salga Solo la señora Imagínate Ahí sola Y también ahí Sola Desprotegida Guardia nacional Cuídenme Irreversible Irreversible Potra Me secuestra Susceptible Buenos Aires ¿Qué quiere Que me secuestre Ese mordero Mamadísimo Que está ahí Esperándome Con una cachiporra Ah no es cachiporra Este Con ese tolete Que me quiere pegar Así se dice A la cachiporra Así se le dice No protejo Dejamos a la señora Gobernadora No obstante Con casi tres meses En el gobierno capitalino Y al preguntarle Sobre el incremento Ay a que ven Las malas noticias Cuando le preguntaron Sobre el incremento En el número de homicidios En la ciudad Aseguró Que por ahora Solo será necesaria La vigilancia En las olas Limítrofe Aunque afirmó Iremos valorando En el camino Ya se está Se está poniendo de moda Eso de no dar dato No no Pero además dice Vamos a mejorar La vigilancia En el estado O sea Está diciendo que la gente Del estado de México La que se viene Exacto Está haciendo un Trump Está haciendo un Trump Que no tenemos problemas Si no meten a la Estad de México No pasa nada Oye y otra cosa Que también están Este Eliminando Ya elimina ya Todo Hoy en la mañana La muy triste noticia De que se eliminó El presupuesto De este año Para las Los refugios De mujeres Que sufren Violencia extrema Mujeres fifí Mujeres fifí Que bueno señor presidente Porque ahí se está yendo Mucho dinero En fin También van a Eliminar La mafia Del horario De verano Porque si La mafia Del sol Al diputado De Morena En el Congreso De la Ciudad de México Carlos Castillo Propuso eliminar La aplicación Del horario De verano Para evitar Afectaciones A la población Yo me acuerdo Que el único Que le hacía De jamón Cuando estaba El horario De verano Era Amribebe López Obrador Cuando fue gobernador Siento ya Que esto es una Es un poco ya Molino de viento Esta lucha Pues ya Pelearte contra el sol Oigan ¿Qué horas De salir señor? El horario De verano Es una convención Internacional ¿No? Internacional También es convención Internacional Apoyar a los hermanos Venezolanos Pero mira No estamos como muy Muy a favor De pensar Como todos los demás Osvaldo Al presentar Su propuesta En el Congreso Capitalino El legislador Morenista Aseguró Que durante Los primeros días De la población De la tercera edad Y con problemas De sueño Tienen afectaciones Por el problema De cambio Ahí está Ah pues el gabinete El gabinete Ya ves Ahí está Los están protegiendo Se les están Quedando dormidos Es que imagínate Con una hora menos Y luego aparte La mañanera No ya es madruguete Eso ya es Hay pura polillita No ya gente Ya se va Vámonos nosotros A un pequeño corte comercial Y regresamos Después de esta breve pausa En el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Regresamos En esta ocasión Les regalaremos Un cigs bien muerto Bien helado Y se los mandamos Hasta la comodidad De su hogar Descarga Rappi Ingresa el código Dame mis cigs Y ya con eso Te mandamos Un 6 Y 300 pesos extras Para la botana O para lo que quiera Ingresa Dame mis cigs En Rappi Pero ya Que se acaban De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Queridos amigos Nos están mandando Muchas felicitaciones Muchas gracias Por sus felicitaciones Dice Humberto Ramos ¿Cuándo quedamos? Que es el plantón En la avenida Universidad Para que nos den La hora entera Yo sí Deberíamos Ya provocar Una movilización Dice que lo impriman Para que se limpien Las lágrimas Y la espuma De la boca Algunos comentarios En Twitter Muy bien Dice Mándale mensaje A mi mamá Irma Venjumea Porque es Es fan Es su cumpleaños Es mi fan Muchas felicidades Señora Irma Que se la pasa Muy bonito Dice Lucía Torres Chumi Mándame saludos Por favor Lucía Saludos Yo felicidades Yo quiero felicidad Dice Jonathan De La Vega Hoy puras felicitaciones No saludos De las 5 de la mañana Pues sí serán los Es que ya no se quieren Matar tan deprano Igual para las conferencias ¿No? Igual Digo Una horita Está pidiendo un legislador En específico Como que un güey Nada más Pero es una pelea Que siempre ha tenido AMLO AMLO ya había tenido Ese rollo De irse en contra Llegó un punto En que para nosotros Era un problema En la maquila Porque Nuestros contactos En el chilango Teníamos que contar Con esa hora menos Porque todo el mundo La apropió Menos el DF Entonces teníamos Esa diferencia Adentro del país Porque Aquí está Y se manejan aparte Los señores Saludos a Saltillo Dice Gabriel Saavedra La mafia del sol Su principal crimen Es competir En el sector energético Con las malvadas estrategias De brindar Energías limpias Y renovables Exactamente Siento que ya la van A disparar al sol Ya está en señor Burns O sea Oye De ese tiempo Siempre he querido Bloquear al sol Dice Pedro Octavio Tlaseca Saludos desde Nesa Le prometo A la jeficita Chainbaum No mandar Bad Hombres A la CDMX Oye Ya no mandé Bad Hombres No mandé Bad Hombres Dice Oye Que te retorcho Chapucero a debatir No te aventaste Ay ¿A poco dijeron A algún chapucero? ¿Qué qué? ¿Han hablado alguna vez De nosotros? ¿Cómo no? ¿Necesita hablar de nosotros Para tener vistas? No pues los hermanos de él Son bien buenos ¿No andas con nosotros? Sí Desde que les compramos Venden cuadros ya ¿no? O playeras O playería Yo traigo una pulserita Pero no Oye Pero decía tu playera Vean nomás Que chula esa de Roma Mira Eres el yalitza aparicio Disculpe Disculpe la gordura Pero mire No Es para que haya más lienzo Es para que haya más lienzo Es para que haya más lienzo Marifera enciso dice Ay perdón Está haciendo frío Tápale Se puede cortar vidrio Es que aquí estamos en el No me hagas esos Close up Corazón también Estamos Estás viendo Es que aquí en la cima Está Photoshop en lo rojo La revista Hola por favor Le veremos dentro Un modelo así A ver Close up Y los de los cuadritos Sí me dijo mi esposa Ponte corpiño Infeliz en la mañana No alcanzé Disculpe usted El lamparazo Ahí Quiero la playera De Vic Pues Obviamente Killer Quake Dice Donde compro Esas playeras Esta en Mr. Cachuchas Sí De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita amigo amo de casa Ya regresamos en el peor noticiero de México Ahora también por la radio Les saluda Chumel Torres Me acompañan como siempre Gabriel Omimi Osvaldo Casales Víctor Hernández Y todo el equipo que hace posible el Quinto El quinto 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 programa más escuchado de la nación Quinto 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 Y más estamos hablando en el primer bloque Un poquito acerca de la pelea de Morena Contra el horario de verano La pelea de Morena Contra los límites de la CDMX Y la pelea de Morena Contra el huachicol Ahora vamos con la pelea de Morena Contra la decencia Así es Sergio Mayer Sergio Mayer Decencia contra la ropa Exacto La pelea de Morena Contra estar vestido Contra el respeto Así bien Sergio Mayer Hace mucho que no hablábamos de Sergio Mayer Yo ya lo extrañaba un poco Dijo nadie Dijo nadie Exacto ¿Qué estará haciendo Sergio Mayer? Exclamó ninguna revista jamás Eh Pidió Pidió Es que lo amo Lo amo mucho porque está tan meso Es que es de verdad Dice Sergio Mayer pidió No hacerle memes a Yanitza Aparicio Ay Jesús El presidente de la Comisión de Cultura Cárgueme el payaso De la Comisión de Cultura y Cinematografía De la Cámara de Diputados Sergio Mayer Volvió a equivocarse Se le fue el calzón Al pronunciar el nombre de Yalitza Aparicio Protagonista de la película Roma Y que está nominada a los que con mejor actriz No sé si la ubican No sé si ubican a Yalitza Aparicio Casi no se habla de ella No sé si la han visto por ahí Es una güerita que sale en la ola Es que viste como la pusieron Sí Oye casi la ponen en Sailor Moon No lo estamos viendo Hay una teoría de que tiene tres rodillas Digo tiene doble rodilla Y luego hay una Hay una foto que de verdad La ponen así casi de Va a ser la Torre Eiffel Y al último la cara de Yalitza Y pidió no hacer memes Para denostar su trabajo Sergio Primero apréndete el nombre hermano También tú No, no, no Chumelo Estás equivocado Lo que pasa es que Sergio se está sacrificando Ajá Para que los memes vayan hacia él Desviando la atención Exactamente Para que ya no Es carne de cañón El comisión Es carne de cañón Gran, gran, grande Sergio Mayer Cúbrete tú la espalda Sí, Sergio Mayer No fue la Comisión de Cultura La que compró los tapetes Estos carísimos No pusimos esa nota Que salió ahorita en la mañana Sí, fue la Secretaría de Cultura Pero él está En la Comisión de Cultura De los Diputados Exactamente Pero mire Durante su participación En la inauguración del recital Para conmemorar El Día Internacional De la Lengua Materna De la Lengua Materna En San Lázaro Mayer llamó Yanitza A la también maestra oaxaqueña ¿Tenemos video? ¿Tenemos un video? ¿Tenemos video de esto? Benditos a Dios Por lo por favor Uriel Ulises A que dejemos A través De las redes sociales De dejar de criticar De hacer memes De denostar El trabajo que están haciendo Esta excelente actriz Yanitza 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 Y por supuesto El productor Cuarón Dijo Sergio Mayer Vestido de rosca de reyes Dijo Sergio Mayer Después de ganar El derbi De que toque Después de llegar A la isla De la fantasía El miércoles Durante una conferencia Conjunta Que Mayer Ofreció Junto con el Sempiterno Presidente De la Cámara De Diputados Porfirio Muñoz Ledos Y la Secretaria De Cultura Alejandra Frausto ¿Frausto? ¿Estamos seguros? Frausto No voy a hacer yo Un Sergio Mayer No, no, no Mayer también equivocó El nombre de la actriz Al llamarla Yanitza O sea, ya la había hecho antes Ya la había hecho Pero bueno Es un lado No, y aparte Y te fijas Puedes poner el video Nomás Pero con la voz abierta Porque hay una parte En donde va a pronunciar El nombre Yanitza Y le checa Checa la hojita Checa la hojita Mira Ahí está De dejar de criticar De hacer memes De denostar El trabajo que están haciendo Esta excelente actriz Ahí está No voy a cagar No voy a cagar Ahí vio Yanitza Yanitza Las teorías de la conspiración De acerca de la Guardia Nacional Que le faltaban Por todos los votos Que tiene que Que obtener Para que se aprobase Le faltaban nueve Y curiosamente Y curiosamente Ese mismo día Ese mismo día Nueve experredistas Renunciaron Y dices tú Oye que casualidad Que dan los números Perfectamente Pero ya salió Mi jefecita de gobierno Claudio Chembaum A rechazar Un acercamiento de Morena Con los nueve diputados Que renunciaron al PRD Y formaron un grupo independiente Entre comillas Que no los puedo hacer en radio Son comillas auditivas señora En el Palacio Legislativo De San Lázaro Dijo Chembaum Mi opinión personal Es que yo no estaría de acuerdo A que muchos de ellos Se acercaran Al partido de Morena Eso debieron haberlo pensado antes Guaca la gente De otros partidos Dijo Morena Exacto Guaca la gente Que viene Siente que es un poco corrupta No y aparte Los del Verde Que se unieron Nada más para Cuando fue lo del permiso De Velasco Para ser mitote Para ser mitote Ahora resulta Que ya no quieren gente De otros partidos Ya se unieron con el PRI Con el Verde Con el PT siempre Con el PRD Con lo que queda del PRD No manches El Partido Nacional Socialista Es como Como el tío Que vive en Estados Unidos Que ya no quiere más inmigrantes ¿Sabes? Es como Paulino Rubio Que ya habla Español de España ¿Sabes? O como Belinda De las patatitas No se hagan hombre No se hagan Están aliados De Galilea Galilea Que beneficia Sergio Mayer Es el Galilea Pero de la política ¿Sabes cómo? Es que son lapsus Son lapsus Son de la misma generación Víctor rescátame De aquí por favor Shane Bampardo Resaltó que En específico Mauricio Toledo Exalcalde de Coyo Can Y Héctor Serrano Secretario de Movilidad En la administración pasada Y dijo Voy a citar No deberían Integrarse a Morena Ah pero no fueran del PRI ¿Pueden estar con bandera Independiente Y votar por cosas de Morena? Es que esa es la idea Esa es la idea De hecho eso va a pasar Sí Esa es la estrategia Navegan con bandera Independiente Y a la hora de la votada Van a decir Ay nos convencieron Muchas las ponencias De Morena Ahora resulta Ahora resulta De acuerdo con reforma Respecto a que si los votos De los diputados federales Que se sumaron a los de Morena Para alcanzar mayoría calificada Para aprobar la reforma Al artículo 19 constitucional Que es la de Estaba Exactamente Exactamente De México Porque México está de acuerdo Con que Maduro sea presidente Esto es real Esto es real Le pese a quien le pese Nicolás Maduro Anuncia el cierre total De la frontera con Brasil A lo que Brasil dijo Ay Dios mío ¿Qué qué? Ya no van a poder Estar venezolanos A mi país Ay no Qué mal Exacto Nicolás Maduro Presidente de Venezuela Apoyado por el gobierno Andrés Manuel Anunció Yo quiero Yo quiero meter mi cucharas Anunció Cállate idiota Anunció hoy El cierre total e indefinido De la frontera terrestre Con Brasil Y evaluó a realizarlo Con Colombia Esto para pedir Un respeto Un respeto Por la comunidad internacional Además de evitar El ingreso De ayuda humanitaria A su país Eso ya no se vale Eso si no se vale De que no permitas Que entre ayuda humanitaria A tu país O sea ya es una Sí es una tiranía En fin Pero mire El representante de Morena En Venezuela Explicó que Pretende un cierre De la frontera Con Colombia Para garantizar La tranquilidad Y seguridad De su país Ante los actos De insolencia De otros países Dijo Maduro Maduro Ya aclarando bien Recordó que el miércoles Ordenó el cierre De la frontera Marítima Y aérea Con Aruba Con aire Pero con México Imagínate Cierra la frontera marítima Puso unos delfines Allá Ustedes se ponen acá Fíjate los pescaditos Estrellados Ahí en la frontera Es que no puedo pasar Ustedes no pueden pasar No, no, no Se nota que es viernes Acuamano así De para atrás Perdón La frontera marítima Marítima Bueno La razón no es porque Queremos las mejores relaciones Pero con respeto Así que El respeto Este anuncio Del presidente de Venezuela Es a dos días De que Juan Guaidó Tiene previsto El ingreso de ayuda humanitaria Al país Por varios puntos fronterizos Oye Eso ya está bien gacho Y la realización Del mega concierto El Venezuela Live Aid En Cúcuta, Colombia Que busca Recaudar fondos Para los venezolanos Es este fin de semana Este concierto Sí Ah, ya está Pero ya está pasando Porque habían dicho Que estaba No, ya está Sí, ya está pasando Y la onda es Es un concierto Que como era el Live Aid Aquel de Para Ayudar a África Era África Y había otro Había uno para Hicieron luego Los monjes estos Hombre La Indonesia No sé dónde El Tíbet El Tíbet ¿No? Ah, sí Para los capuchinos Lo buscamos Lo buscamos Ay, en fin Bueno, pues Entonces Están haciendo un concierto Este Muchas personalidades Para Este ayudar A A Venezuela Que eso está ocurriendo En Colombia Lo que sí está de preocuparse Es Que Juan Guaidó Que es el presidente provisional Ya dijo ¿Sabes qué? Si necesitamos ayuda humanitaria Cáiganle con las despesas Jálense para acá Ya se armaron Y el rollo es que este señor Está bloqueando esa ayuda humanitaria O sea Eso ya la ONU Ya tiene que proceder ¿No? O sea Pues la ONU no puede hacer nada No puede hacer nada O sea No, son organismos Como de Te aconsejamos Pero Así que Solo como la Conapres O sea Nomás dice Ay, muy mal No, no hagas eso Oigan, no estén de maligno Lo que sí es que no sé Que tanta ayuda sea Que mandemos a Manaya Paulina Rubio Sí Ajá Si voy a un concierto Y de repente veo a Manaya Así es como Y no veo que ya Yo creo que son infiltrados Es un infiltrado Yo sinceramente creo que son infiltrados Oye Y luego ¿Sabes qué pasó con Trump? También está Estalló esta semana Y reiteró que los medios Son el enemigo Volvió a criticar este domingo Al programa de humor Hazme favor Metiéndose con Sar de Night Live Por mofarse En su más reciente episodio Pues en todos los episodios Todos A ver, no hay un programa de comedia Que no se burle de Trump Yo creo No O sea, literalmente Todos los late nights O un canal conservador Oye, pero ya llegaron al nivel De que Alec Baldwin Ya declaró que se siente ¿Amenazado? ¿Iseguro? Le queda muy bien Yo también me siento inseguro Pero porque ya nos vamos De fin de semana Regresamos el próximo lunes En punto de la una de la tarde A las once de la mañana En el Radio de la República Nosotros nos vamos Muchas gracias por escucharnos Los dos El próximo lunes Y decimos como siempre Joaquín Ahí te van Cinco chavos Cinco chavos Muchas gracias De las redes A la radio La Radio de la República Con Chumel Torres Estamos en Facebook Live Vamos a ver qué dice la gente Porque están tan enojados No, no están enojados No, están enojados No, están enojados Bueno, vamos a ver Nadie está enojado en viernes Es más, hasta Gabriel está contento Yo estoy contento, fíjate Dice David Paulina Rubio Estará en el concierto Eso haría renunciar A cualquiera Ojalá 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 diga Que me venga a tocar acá Dice, ¿Dónde escucho esto? En Puebla Pues en Puebla En Puebla Mira, prende ahí Allí en el radio ¿Dónde estás ahorita? A ver Exacto Voy a saludos a Guadalajara Quiero la calca de Bowie Ah, esa me la regaló Coco Esta Ah, la de Bowie Un abrazo a Coco Que siempre nos está echando la mano Dice Aldo Araín Que le mande saludos Con vos de viejito Un saludo a mi querido Esta persona Muy Amigo mío De muchos años Muy buenas tardes A todos ustedes Bienvenidos a la radio De La Repos Saludos a Cuando ya tengamos así Noventa y ocho Así Ahora estamos Así que ¿Cómo no aceptamos Lo del cambio de horario? Sí Ahora sí Cambio de horario galáctico El presidente supremo Dios general Que Porfirio Muñoz Ledo Sigue malito Porfirio Muñoz Ledo Está delicado de salud Saludos a Ya lo clonaron en tres perros Y sigue todavía enfermito Un saludo a Andrea Mondragón Hablo de tres cabezas Dijo en la mañana Y acá en Sinaloa También por acá Y Junior sigue sin conseguir trabajo Manda saludos para Actopan Hidalgo Un saludo allá hasta Hidalgo Dice Saludos desde mi oficina en Veracruz Con mi ventana de Excel Y la radio abierta Muy bien Hubiera mandado Belinda No es mala idea Sí Pero con Maduro Ahí bailando Mira dice Julio Martínez ¿Me puedes volver a mandar saludos A la familia Martínez Reyes Hasta Ensenada, Víctor? Claro que sí Se le perdieron Los que le había mandado Se traspapelaron Se traspapelaron Se traspapelaron Tanto saludo Otro saludo Para Julio Martínez Y toda su familia Hasta Ensenada Llévenos a Ensenada Dice Chocuz Chocuz Dice saludos desde el trabajo Ya hasta mis jefes Escucha Muy bien Gracias jefe Ya mejor es el jefe tú Luis Martínez A Víctor se lo nota Lo feliz Desde las altas Que trae ¿De las qué? Desde las altas Ah no Es el clima Ya habrá que estemos En otro horario Es que no se ha acostumbrado Aquí al de Es un sacoso Caballero Es que llega uno Del trópico Aquí como No pues sí Vienes de Hay calorcito Aquí no sé Viene de Orlando, Florida Allá no es el clima Sí no es el clima Allá Muchas gracias por escucharnos Chiquitos Nosotros nos vamos Regresamos el próximo lunes En Punto de la Una También está El Pulse de la República A las once de la mañana Y no se pierdan Chumel con Chumel Torres Por HBO Mañana a las once de la noche Nosotros nos vamos Pásenme un fin de semana Si van a tomar No manejen Pásenla muy fregón Nosotros nos vamos Los amo Estúpidos Mira Mira ese Cinco Casual Casual Esta mano Mira Vámonos Gracias Bye De las redes A la radio La radio de la república Con Chumel Torres Hasta la radio de la gente ¿Vámonos